Música 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 buena churra vale y m ¡Gracias! 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 ¡Muerto! ¡Churra limpio! ¡Están los dos! ¡Están los dos muertos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No se ve! ¡Muerto! 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 ¿Nas es nuestro? Pues no sé, a lo mejor terminamos No, Alexi está muerto Pues ya está en todo Kilian, Damaso, lo eliminé yo Creo que sí ¿Eh? Queda uno, queda uno, cubierto ¿Quién queda? Ah, Borja o Isabel, uno de los dos Borja, Borja, Borja Ahora hay que ir a buscarlo entonces Borja o Isabel, es verdad, buscar los dos Hay que ir a buscarlo porque no van a salir No, está vivo No, está aquí, está aquí, está muerto Vale, Borja Gracias, Borja Gracias.